El Partido Popular de Villarrobledo ha vuelto a denunciar la falta de gestión del alcalde socialista Alberto González, afirmando que ha sido incapaz de gestionar nada durante estos años de legislatura, dedicando únicamente, según el senador Valentín Bueno, a hacerse fotos, que es para lo único que dice que le ha importado esta ciudad. Hemos visto cómo ha sido incapaz, después de cuatro años, de gestionar nada absolutamente. Ha ido día a día y el día a día lo ha arrastrado a él. Más allá de hacerse cuatro fotos y hacer cuatro poses, que es para lo único que hemos importado a este señor de fuera de Villarrobledo a nuestra ciudad, ha sido para eso, para que haga sus poses y sus posturas. Para el senador está claro que en Villarrobledo, durante esta legislatura, solo se ha visto pérdida de población que coincide con la pérdida de empleo, a consecuencia, dice, de que el alcalde tiene puesta su vista y su futuro fuera de Villarrobledo, por lo que apunta que no ha hecho nada para que en la ciudad se pueda buscar un futuro. Solo hay que ver cómo Villarrobledo, durante esta legislatura, esa legislatura del señor González, esa legislatura en la que vende, que da empleo, lo único que da es las maletas para que los ciudadanos se vayan de Villarrobledo. Y la prueba está la pérdida de población, una pérdida de población que realmente coincide con sus bajadas de empleo. Lo cual quiere decir que, fuera del día a día, aquí no se ha hecho ninguna gestión por buscar empleo en una ciudad como Villarrobledo, en buscar futuro en una ciudad como Villarrobledo, principalmente porque el alcalde, sus ojos y su vista y su futuro, no está en Villarrobledo, precisamente, sino que está mucho más allá, mucho más allá del tajo. Frente a todo esto, Bueno afirma que en Villarrobledo se ha ido soportando durante estos años la nula gestión de Alberto González y pone como ejemplo que, a final de enero, no se haya pagado la nómina ni la subida que en las otras instancias públicas dice que sí se han cobrado, una paga de 2012 que insiste el senador en que González sigue negándose a pagarla año tras año, solo por intentar culpar a otros, aunque apunta que el único culpable es él. A partir de ahí, el señor González se ha negado año tras año a pagarle la extra a los trabajadores, simplemente por intentar culpar a alguien, el culpable de no pagar la extra a los trabajadores del Ayuntamiento de Villarrobledo es y tiene nombre, señor don Alberto González. Ha lamentado Valentín Bueno que Alberto González recalará por Villarrobledo gracias a Pedro Antonio Ruiz Santos, aunque ahora dice que no se sabe cómo llevan las relaciones entre ambos. Además, incide que en Fitur se pudo ver lo que Alberto González pinta en Castilla-La Mancha, ya que señala que en el día de Villarrobledo, en la foto oficial con Paje, el alcalde ni se le ve. Aquí vemos a alcaldes de Elche, vemos a alcaldes de Llin, vemos a directores provinciales, vemos a directores generales, vemos al señor Paje, vemos lo que es Albacete, lo que representa Albacete en su comunidad, en el día de Fitur. Y aquí, ¿dónde está Willy otra vez? Señor González, ¿dónde está escondido? Porque no lo vemos. Pues yo sí les puedo decir dónde está. ¿Ven esta pared del stand? Detrás. Estaría castigado porque el señor Paje no lo admite a su lado, no lo admite a su mesa. Ha mostrado bueno a otra foto de Fitur, en la que aparecen cargos de la provincia de Albacete, entre los que destaca el presidente de la Diputación, diputados provinciales e incluso el propio delegado de la Junta por Albacete, y en la que tampoco aparece el alcalde, a lo que añade que parece que está escondido y probablemente castigado por García Paje, ya que este no cuenta con el alcalde socialista de Villarrobledo. Aquí tenemos la foto de Fitur, el día de Albacete, el día que Villarrobledo presentaba y abría el stand de Castilla-La Mancha. Y aquí vemos cuando llegó el señor Paje, cuando se juntó toda la cúpula del Partido Socialista con su presidente de la Diputación en su turno de palabra. Y aquí es como buscar a Willy. ¿Dónde está el señor González? Yo no veo ni a Willy ni a González en esta foto. Usted no pinta nada en diputación, por mucho vicepresidente que sea. Valentín Bueno recuerda, apunta también, como el día de la apertura en la planta del hospital, García Paje se fue a comer fuera de Villarrobledo con Ruiz Santos, dice que para evitar comer con el alcalde socialista. También ha lamentado que Alberto González no haya conseguido que la Junta financie el parking del hospital, teniendo que ser el pueblo de Villarrobledo quien lo pague. ¿Por qué la Junta pone cero euros para el parking del hospital de Villarrobledo? ¿Por qué la Junta dice cero euros? Porque usted no está en esta foto. Exactamente, porque usted no pinta nada. Le ha dicho Bueno a González que es gracias al Partido Popular que tiene presupuesto para el año 2019, aunque critica que lo tenga guardado en el cajón sin enviarlo al ministerio porque afirma que le da vergüenza enviarlo. Añade también que se continúa sin la resonancia que iba a venir al hospital de Villarrobledo, algo que dice que el alcalde prometió durante la primera semana de su mandato e insiste en que todo ello es porque González no pinta nada, hasta el punto de que según el senador, García Paje dice que va a haber centro de salud 2 y Alberto González dice que no hace falta. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo la resonancia, señor alcalde? ¿Usted que la prometió en la primera semana igual que la planta? Si usted es incapaz de traer nada porque no está en esta foto, usted no pinta nada en Castilla-La Mancha, usted no pinta nada en Albacete. Si pintará poco, que hasta Paje dice que nos da un centro de salud 2 y usted dice que no lo necesita. ¿Por qué? Porque se lo quiere llevar a su pueblo, el centro 2 de salud de Villarrobledo. Por eso no quiere que Villarrobledo tenga centro de salud 2, no quiere que la Junta gaste aquí dinero para que ese dinero pueda ir a su pueblo donde usted piensa ir a su casa el día de mañana. Por eso no quiere usted el centro de salud 2 y dice que es un despilfarro. Si se hiciera en su pueblo no sería despilfarro. Sigue lamentando bueno que el alcalde socialista tenga absolutamente abandonado Villarrobledo y que ahora venga prometiendo las cosas que no ha hecho en estos cuatro años en lo que dice que simplemente ha arreglado unas baldosas y unos bordillos y todo esto teniendo en cuenta dice que él no ha sufrido la crisis que se encontró el Partido Popular la legislatura pasada pero sí subiendo los impuestos a los empresarios más de 700.000 euros haciendo una revisión catastral a los vecinos o dejando fijos a sus amigos. Después de cuatro años casi de gobierno usted no ha salido más allá de la política de cambiar cuatro baldosas y arreglar dos bordillos que ni a eso ha llegado. Usted tiene absolutamente abandonado Villarrobledo y ahora nos viene contando para la próxima campaña electoral de que va a hacer de todo pero señor alcalde que usted ha tenido cuatro años para hacer algo. Para terminar, bueno, se ha preguntado dónde están los más de ocho millones de euros que ha cobrado mientras insiste en que no se han visto arreglos por ningún sitio ni en los caminos ni en las calles ni en los parques. Le piden que ya que tiene la viabilidad de un presupuesto que se ponga a hacer algo que pague las nóminas que trabaje ya que afirma que sólo va a ser recordado por su postureo. Porque aquí ni vemos plazas ni vemos parques ni vemos poner un árbol ni vemos arreglar una calle ni vemos quitar un bache ni vemos arreglar un camino ni vemos nada de nada de nada señor alcalde. Esto no puede seguir así. ¿Le quedan a usted meses? Por favor, haga algo. Usted tiene la viabilidad de un presupuesto. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa usted para pagar las nóminas? ¿Qué piensa para pagar proveedores? ¿Qué piensa para hacer algo de verdad? Que aparte de las motos las fiestas el postureo que es lo único que ha hecho no hay otra cosa que podamos recordar de su paso por el gobierno de Villarroledo. Su postureo. Eso es al final el único recuerdo que nos va a quedar de usted el día después de irse de Villarroledo. Su postureo.